Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Miren de que llegaste mija, ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú